... Recientemente fueron realizados los traspasos de mando del Comando de Fuerzas Especiales y del Centro Regional de Adiestramiento contra el Crimen Organizado Transnacional con sede en el municipio de Ilopango. Ambas ceremonias fueron presididas por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Coronel Guillermo Adolfo Herrador Peña, quien hizo entrega oficial del estandarte de cada unidad al nuevo comandante y nuevo director, lo que simboliza el mando y responsabilidad con la cual cumplirán con la misión asignada. Una ceremonia muy importante para la Fuerza Armada, la cual tiene como objetivo patentizar los relevos para la actualización y agilización de los fines y alcances de la Fuerza Armada. La comandancia del Comando de Fuerzas Especiales fue asumida por el Coronel Juan Fernando Molina Membreño, quien sustituye al Coronel Mario Victorio Romano Panameño. Agradezco a Dios porque sigo siendo un hombre bendecido, porque me otorga la posibilidad de seguir ocupando destinos que colman sobredadamente mis aspiraciones profesionales, al alto mando por la confianza depositada en mi persona para la conducción de tan distinguida y heroica unidad militar. Mi gratitud a los que han dado vida a esta unidad élite, a todos los excomandantes desde el periodo de su fundación hasta la fecha, los cuales han dejado huellas imborrables al aportar triunfos y fortalecer el nivel de la instancia criminal y la mística. Asimismo, la dirección del Centro Regional de Adiestramiento contra el Crimen Organizado Transnacional, que fue asumida por el Coronel Rafael Antonio Díaz Olano, en sustitución del Coronel Carlos Alberto Tejada Murcia, quien pasa a comandar el destacamento militar número 3 con sede en la Unión. Reto que asumimos con gran iniciativa para desarrollar las capacidades del centro, aún con sus limitantes, pero convencidos una vez más del trabajo que desarrollaremos bajo la supervisión de nuestros superiores y con la ayuda de países amigos para que en un futuro cercano brindar esos frutos deseados. Ambos traspasos de mando se realizan en cumplimiento a la Orden General Número 14 emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional en diciembre de 2015 como parte de los cambios generacionales dentro de la institución castrense. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. Contáctanos en Twitter.